¿Cómo olvidar tu amor si contigo aprendí lo sublime de un beso? ¿Cómo aceptar tu adiós si contigo viví los mal bellos momentos? ¿Cómo voy a olvidar lo que hubo entre los dos y nuestro juramento? De amarnos a morir con todo el corazón hasta llegar a viejos Se te acabó el amor que sentías por mí, todo se vino a menos ¿Qué voy a hacer sin ti? Yo sé que he de sufrir por siempre tu recuerdo Quisiera yo pensar que todo es un error, que todo es un mal sueño Que todo sigue igual en nuestra relación como en los viejos tiempos Quisiera olvidar, dejar de pensar en tu dulce amor Quisiera olvidarte, pero es por demás No puedo obligar a mi corazón a dejar de amarte Quisiera olvidar que tú me olvidaste y no puedo olvidar Quisiera olvidar, dejar de pensar en tu dulce amor En tu dulce amor quisiera olvidarte Pero es por demás No puedo obligar A mi corazón a dejar de amarte Quisiera olvidar que tú me olvidaste Y no puedo olvidar